¿Qué tal chicos? Nuevamente por acá Chileno84 y hoy les traigo este pequeño asterisk o huevito de pascua de lo que es el nuevo DLC Dragon Chip en el mapa Parque Lumpini. Lo primero que debemos hacer es encontrar esta radio que se encuentra dentro de esta cabina donde están las válvulas de presión de agua. La vamos a activar y nos sonará así. Bueno, ¿a qué se debe que nos da este error? Lo siguiente. Para poder activar estas radios, primero debemos portar lo que es la chapita veterano de Battlefield. Lo pueden hacer a través del PlayStation o a través de lo que es el Battlelog, para los que juegan PlayStation. Nos vamos a chapas derechas. Ahí lo va a encontrar, la vamos a encontrar lo que es la chapita veterana. Es la que está allí. Si mal no recuerdo, esta chapa se puede obtener, yo la tuve sin hacer nada, solamente un día me apareció. Mal, por lo que estuve averiguando ahí creo que es por lo que jugamos más de un Battlefield con la misma cuenta. Así que yo creo que por ahí paso por ser veterano, pero no creo que sea por tanto Battlefield. Yo creo que ya con dos o tres que hayas jugado, yo creo que puedes pasar a ser un veterano de Battlefield. Es cosa de buscar en Google para poder ser veterano. ¿Cuántos Battlefield debe jugar? ¿Battlefield debe jugar? Y eso. Una vez que la portemos, nos vamos nuevamente a lo que es donde estaban estas radios, interactuamos con ellas, interactuamos con ellas y nos saldrá la siguiente sorpresa, lo que es la música de la saga Battlefield. Son solamente tres temas los que suenan. Creo que es la del Bad Company 1 y la de algún 1940 y tanto. No sé si 42 o 43. Pero es muy entretenido. Yo espero que lo hagan, que lo intenten, porque es súper sencillo. Solamente tienen que portar la chapita veterana de Battlefield. Se van a interactuar con estas pequeñas radios. Hay dos, una en la válvula A y una en la válvula B del parque Lumpini. Espero les haya gustado. Los dejo con la música de fondo de lo que son estas pequeñas radios. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!